Dimes, diretes y reclamaciones con base a la grilla político-estatal del asunto del poder, chanchullo, candul, trácala y otras cualidades mediáticas de la polaca-méxico-duranguense. Y así van cayendo muchos con el hueso en el pescueso. Como recientemente se supo, el Instituto de Cultura rentando un chumirquito de 100 mil pesos de renta mensual. Sí, con jacuzzi, sí, con vapor y sala de masajes con final feliz y toda la cosa. Sí, pues está muy bien apoyada en esas oficinotas, que más bien parecen la mansión pornográfica de ciertas publicaciones que acostumbramos de leer algunos. Son muy culturales esas revistucas. Entonces Socorro Soto, expresidenta de la Sociedad de Escritorios Duranguenses, dice que no la chiflen, que es cantada. Con todas estas comodidades que más bien parecería una casa de un virrey o de un monarca y no unas instalaciones para el Instituto de Cultura. Pero lo más grave es la falta de apoyo a los creadores de Durango. Estamos ante un festival revuelta, es importante para Durango y los creadores no hemos sido convocados. Es mínimo, los apoyos que se les dan a las revistas y a los grupos es mínimo, son de, ay no sé, 5 mil pesos. Eso se gastan los funcionarios en una comida. Y eso es lo que se les está quitando, se nos está quitando a los creadores, a las organizaciones. Ellos eso se gastan en una comida, no es potable. A Bárbara, creo que se me pasó la mano. Y hablando de mujeres duranguenses valerosas, una de las favoritas de esta sección, Julietita Hernández Camargo, que se quedó sin partido. Y nos preguntamos, ¿qué sería de ella? ¿Dónde iría a caer? Pues ¿dónde creen? Facilita la respuesta, pues en el Frente Ciudadano por el Cambio. O sea, todos contra el PRI por la gobernatura. Y quiero anunciar a la comunidad en general, a través de ustedes los medios de comunicación, que aunque no coincido en todas las formas de pensar de los y las que están aquí, que integran este frente, y que desde luego muchos y muchas tampoco coincidirán con la forma de pensar mía, en lo que sí coincidimos es en que Durango necesita cambiar. Esto es inadmisible. Apelaremos a los tribunales. Esto es un fraude. Una estafa. La tía estaba loca. No hombre, Julietita, en ningún lado encaja. No está de acuerdo con ellos, pero allá anda la mujer. Ay, Julietita, Dios los hace y ellos se juntan, hermano. En ese mismo frente opositor se integró el panista Juan Quiñones, con las más puras intenciones. Sí, 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 como todos los demás, sí. Como han manifestado determinadas voces que buscan ellos un beneficio personal, que quizás somos cartuchos quemados, cosa pues que mienten porque de ninguna manera nosotros buscamos candidaturas. Yo tampoco me menosprecio, en verdad está bien que uno sea medio modesto, pero no porque le falten méritos. Si no buscamos lo mejor para este estado, que durante más de 80 años ha sido marginado, y que desde la época de la conquista, pues, es el patito feo del norte. Desgraciadamente, los más pobres siguen igual de amolados. Sí, 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 Peck, tiene usted razón. ¡Moraleja! A los políticos y funcionarios no les interesa malgastar mi dinero. Y eso me encabrita, porque yo les doy parte de lo que gano con tanta chiripiolca, y ellos lo van a desparramar como si nada. ¡Mi dinero! ¡No el de ellos! ¿Creen que el erario es patrimonio personal, hijos de la mala vida? Ah, por cierto, también el suyo, amigo Radio Escucha y Televidente. A menos que el amigo Radio Escucha o Televidente sea un desafortunado político de esos. Entonces, ¿sabe qué? ¡Ojalá que se le atasque el hueso en el pescuezo!